Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Pedro Julio Mir Valentín, el poeta más relevante de la literatura dominicana contemporánea, nació el 3 de junio de 1913 en San Pedro de Macorís. Fue el primero de los tres hijos del ingeniero mecánico cubano Pedro Mir y de su primera esposa Vicenta Valentín Mendoza, puertorriqueña. Pasó su infancia en el ingenio Cristóbal Colón, cerca de la ciudad de San Pedro de Macorís. La temprana muerte de su madre en 1917 le dejó un profundo sentido de ausencia que luego él mismo afirmaría que fue el origen de su vocación poética. Las versiones que tuve porque yo no la conocí, era de que era eso. Esa es una versión que yo tengo de la niñez y la imagen que arrastré toda mi vida y que busqué por el mundo incansablemente. Era ese, el de una ingenua criatura borinqueña. Él la conoció, se casaron, tuvieron tres hijos. Pedro Mir ingresó en 1925 a la Escuela Normal de San Pedro de Macorís. Un año después se traslada a Santo Domingo junto a su hermana Lilia Marina para continuar sus estudios secundarios, lo que tuvo que suspender en 1930 a causa del ciclón San Zenón. A principios de la década de 1930, Pedro Mir empieza a escribir sus primeros poemas, mostrándolos a amigos y relacionados. Un amigo de Pedro Mir se encontró sus versos hermosos y decidió mostrárselo al escritor Juan Bosch, quien ya en ese entonces era una figura literaria importante en el ámbito dominicano, quien reconoció que el joven poeta tenía talento y recomendó dirigir sus ojos a su tierra. Pedro Mir acoge la sugerencia de Bosch y decide escribir sus primeros poemas de corte social. Bosch, quien recibió los escritos, no le contestó nada, sino que decide publicar los versos en una sección que realizaba en el listín diario. Lo publica en el listín diario, en la página dominical del listín diario que Don Juan dirigía en ese momento. Y con una nota, lo publicó con una nota de Don Juan, destacando la novedad de esa poesía y preguntándose, ¿será este muchacho el esperado poeta social dominicano? Porque realmente le impresionó. Y efectivamente, es decir, con los años, Pedro Mir iba a constituirse en el poeta nacional. Pedro Mir había regresado a San Pedro de Macorís en 1932 y fue el 19 de diciembre del año 1937 cuando fueron publicados en el listín diario sus versos. Macorís, Macorís de siempre, En tu ayer hay grandeza, en tu mañana esperanza, con tus campos floridos de la dulce caña y tus tardes de ensueño cuando se oculta el sol. Por aquellos días ocurrió también un acontecimiento que influyó profundamente en la vida cultural de los dominicanos. Fue la llegada de los refugiados españoles. Entonces ahí nosotros, los muchachos de mi generación, empezamos a tener una visión que trascendía las fronteras de la isla, una visión más ecuménica de los problemas, de las inquietudes, de los temas. Dos años más tarde, en el año 1939, Pedro Mir se casó con Estela Ramírez de Arellano, con quien procreó a Hugo Fernando y Luis Pedro. Dos años después, en 1941, obtuvo el título de doctor en Derecho de la Universidad de Santo Domingo. Mi primer cargo, precisamente por haberme graduado, fue el de profesor, inspector de la escuela normal, presidente Trujillo. Era la única que había en el país. Entonces eso me introduce en el campo de la educación, también con grandes responsabilidades como inspector de la escuela. Y todo eso, pues, me introduce muy profundamente en la vida nacional. Una vez se graduó, abrió un bufete de abogados con Tulio H. Arvelo en la calle Mercedes y en 1944, fue profesor en la Escuela Superior de Peritos Contadores y más adelante fue secretario permanente de la Sociedad Dominicana de Prensa. En ese tiempo, la presión de la dictadura de Trujillo era insoportable para quienes criticaban el régimen como era su caso, porque escribía poesía social y era considerado un desafecto al régimen. Con frecuencia recibía amenazas y vivía en zozobra, por lo que decide irse hacia Cuba en 1947 y quedarse en esa nación. Básicamente en La Habana, porque yo tenía pasaporte cubano que me permitía viajar, pero me impedía erradicarme en otras partes. Pero yo viajaría unas ocho veces a México. Fue un país al que yo amé mucho, porque fue un país, no se sabe por qué vínculos, muy generoso conmigo. Pedro Mir se une a Juan Bosch, Tulio H. Arvelo y otros en la organización de la expedición de Cayo Confites, que procuraba poner fin a la dictadura de Trujillo, pero que no logró su objetivo porque perdió el respaldo de las autoridades cubanas cuando Trujillo amenazó al gobierno cubano con bombardear la ciudad de La Habana si los expedicionarios llegaban a República Dominicana. Y dos juanos dijo no, no. Dijo, no, Pedro Mir no debe ir en esa expedición, no podemos poner en riesgo al poeta de la patria, sí. Entonces, ¿quién le va a cantar a la patria después? Luego del fracaso de la expedición de Cayo Confites, Pedro Mir sigue exiliado en La Habana y fue allá donde en el año 1949 escribió Hay un país en el mundo, su primera pieza poética recogida en un volumen y que con el paso de los años se convirtió en su obra maestra. Lo que principalmente determina la elaboración de este poema pienso yo es lo que para mí fue una gran sorpresa al ver que mi país no era conocido que mi país era ignorado inclusive en naciones hermanas como Cuba tan próximas, tan inmediatas y tan ligadas a la vida histórica de nuestro país. En ese tiempo Pedro Mir pensaba que a la dictadura de Trujillo le quedarían dos o tres años por el proceso que se estaba dando en otras naciones del área que también eran gobernadas por dictadores y la mayoría se estaban liberando como consecuencia del desenlace de la Segunda Guerra Mundial pero al llegar a las costas dominicanas ese proceso se detuvo. Una isla pequeña del Caribe sin esperanzas desconocida ignorada desdeñada por todo el mundo y yo escribí mi poema con todo el corazón y con la ilusión de darle una mofetada a la humanidad en su conjunto y un llamado para que vieran como si yo tuviera una voz suficientemente vigorosa y robusta para que el mundo prestara atención. Entre 1952 y 1953 visitó México, Guatemala, Viena, Checoslovaquia, Rumanía y Londres viajes en los que participó en congresos y conferencias. Estando en Guatemala en 1952 publica Contracanto a Walt Whitman considerado uno de sus mejores poemas traducido a diversos idiomas y objeto de numerosos estudios en Estados Unidos República Dominicana y otros países. El poema Hay un país en el mundo que ha sido traducido a innumerables idiomas fue editado en México en 1955. Yo en México me sentía magníficamente bien. Ellos publicaron mi poesía en mi propia voz en una colección que cuando se publicó solamente tenía 24 voces de la América Latina y en ella figuraban cinco muertos. Tras la muerte de Rafael Trujillo Pedro Mir regresa al país y da a conocer en la República Dominicana el poema Hay un país en el mundo junto con seis momentos de esperanza en una publicación del grupo estudiantil Fragua. Pedro Mir además de poeta y de militante fue un gran catedrático que enseñó tanto en el extranjero como aquí en la UAS fue un profesor de la universidad un gran charlista un gran comunicador pero además don Pedro Mir fue también fue historiador escribió varios libros de historia ensayista por ejemplo novelista y también cuentista. Retornó en 1968 y se establece finalmente con su familia en la capital dominicana dedicándose a la cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante varias décadas. En 1972 fue profesor de teoría y crítica de arte en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y apareció en México en ese mismo año una antología de su obra bajo el título de Viaje a la Muchedumbre. Si alguien quiere saber cuál es mi patria lo diré en una tarde americana cuando el mundo se quite la cabeza y le arranque la espina inominada cuando el hilo de todas las fronteras deja con una arcombra todas las patrias. Es una recopilación de poesía de sus poemas que hizo que hizo la editorial siglo XXI de México Viaje a la Muchedumbre pero otro libro de Pedro Mir importante figura el huracán Neruda que fue un homenaje a Pablo Neruda pero también ese fue uno de sus últimos libros de poesía. Por varios años también se dedicó a la investigación histórica como lo demuestra su ensayo Las raíces dominicanas de la doctrina Monroe que en el año 1974 obtuvo el premio nacional de historia. El éxito de Pedro Mir está en varios géneros y ahí se puede citar el caso de su novela Cuando amaban las tierras comuneras que se publicó en México en el año 1978 y fue muy bien valorada en diversas naciones del área. Cuando amaban las tierras comuneras que lo publicó siglo XXI de México un libro importante que narra todo el tema de la historia que tiene que ver con las tierras comuneras dominicanas las tierras comuneras las tierras públicas que no tienen no tienen dueño todo lo que significó eso y lo que jugó ese tipo de organización territorial en la historia dominicana. El mayor reconocimiento lo recibe Pedro Mir en el año 1982 cuando el Congreso Nacional lo declaró poeta nacional de la República Dominicana. de la República de la República otro galardón lo recibe en el año 1993 cuando fue declarado ganador del premio nacional de literatura por los méritos su entrega a la literatura y a la docencia en la casa de altos estudios la universidad autónoma de santo domingo bautizó con su nombre su principal biblioteca pedro mir falleció a los 87 años de una larga dolencia pulmonar rodeado de su familia el 11 de julio del año 2000 con todos los galardones y reconocimientos otorgados a pedro mir el país busca reconocer al poeta que en diferentes partes del mundo y con su obra puso la república dominicana en el mismo trayecto del sol después no quiero más que paz un nido de constructiva paz en cada palma y quizás a propósito del alma el enjambre de besos y el olvido vídeo cine palau canal oficial de rené fortunato en youtube suscríbete